Igualatorio Cantabria 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 Es España un estado fallido y se pregunta cómo debiera de tratar la Unión Europea a España. Y el Frankfurt Alemán y Zeitung, un diario importantísimo también de Alemania, de carácter socialdemócrata, dice más o menos que al gobierno se le han ido la situación de las manos. Pues aquí estamos ante la tormenta perfecta de un gobierno que empieza a estar amenazado por Bruselas puesto que precisamente el Bundestag, el Parlamento Alemán, ha metido una cláusula para la salida de fondos en la reconstrucción del COVID en la que se cumple el estado de derecho. Es una cláusula que iba para Polonia y Hungría pero que se va a aplicar a España. Así que, como diría el otro, menos lobos caperucita y yo no sé si la soberbia va a salir el tiro por la culata. Don Carlos Pajares. Bueno, a mí esto desde hace ya tiempo me empieza a preocupar, bueno, me lleva preocupando años, pero ahora mismo la preocupación con el tema de los fondos es, primero, ¿qué se va a hacer con esos fondos? Pues esto suena un poco al famosísimo aquel ya olvidado plané de la época zapatero, una manera de gastar dinero sin ton ni son, que yo creo que es lo que empieza a preocupar a la Unión Europea, que vengan unos fondos que se vayan a gastar de una manera irracional y sin un sentido lógico de creación de riqueza y de reactivación de la economía, el gastar por gastar. Luego también yo quería comentar que es lógico que Europa esté preocupada y yo creo que nos deberíamos de preocupar cuando España se convierte en el problema y Europa en la solución. O sea, la solución debería de ser nuestra y Europa en todo caso debería de ser una ayuda. Y yo creo que Europa empieza a ver con preocupación precisamente esa cuestión. Cuando ello se convierte única y exclusivamente en la solución de los problemas nuestros, nosotros difícilmente podremos encontrar la luz al final del túnel. No sabemos qué va a pasar, pero la realidad es de lo que va pintando todo esto suena muy mal. Teniendo además en cuenta que si ya ha habido países de la Unión Europea que eran resistentes a prestarnos el dinero, esa resistencia es todavía muy superior en la sociedad de muchos de estos países. Usted lo comentaba de Luxemburgo, pero me lo comentaban esta semana de la prensa holandesa, que ya tenía muchos motivos anteriores y que ahora ya está creo que cargando contra España. Se están cargando de razones para poner muchísimas más cortapisas a la entrega de dinero a nuestro país. Y mucho me temo que esta deriva que está teniendo el gobierno, ya no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito político, que influye, lamentablemente influye mucho y muchísimo en la parte económica, al final pueda servir de acicate para que esta Europa que ellos llaman frugal todavía se valga de más argumentos para impedir que el dinero venga a nosotros. Don Aurelio, tenemos riesgo de que los de siempre nos llamen antipatriotas a nosotros, pero yo lo digo claramente, ojalá nos intervenga, porque es la seguridad para los españoles, para que todo se controle. Ayer hacía unas declaraciones muy duras y muy arriesgadas la responsable económica del PP, la señora Elvira Rodríguez, que dice que el MEDE calculaba que el MEDE en pocos meses tendrá que activarse para España. Ese es un asunto de suma gravedad. Don Aurelio. Bueno, a mí no me preocupa mucho lo que me llamen, sino quién me lo llame. Nadie hoy con sentido común y con una visión real de lo que está sucediendo en España, pues nos va a llamar antipatriotas simplemente por hablar o por describir lo que es la situación actual de nuestro país. España estaba en una situación complicada hace dos, tres años, un sistema financiero que había sido medio rescatado con todas las cajas y demás que crearon un gravísimo problema, pero había esperanza porque los problemas se iban resolviendo y España iba evolucionando, iba por el buen camino. En Europa estaban absolutamente conformes, se iba controlando dentro de lo posible la deuda y el déficit, y era normal, pero todo esto ha llegado, con Sánchez ha llegado el descalabro, el descalabro absoluto. Con Sánchez y con el comunismo bolivariano al que Sánchez rinde pleitesía en este momento y al que le está dando toda la cancha del mundo. El que antes decía que pedía cosas imposibles, que cuando hablaba de una recuperación económica, cuando estaban negociando el gobierno, hablando de una recuperación económica y de unos pasos en línea con Europa y reforzar la democracia, reforzar sus instituciones, reforzar el sistema, él decía, denunciaba públicamente con mucha desenvoltura, que éste solo le hacía propuestas negativas. Decía, mira, será muy importante resolver la economía, pero es mucho más importante controlar el poder judicial. Será muy importante, en fin, hablar de eliminar el paro, pero es mucho más importante controlar la televisión. En fin, estaba en esa línea y resulta que hoy Sánchez ha asumido todas esas condiciones que le impuso este gobierno. ¿Por qué? ¿Le puede tener, es una hipoteca, pregunta, lo hago como pregunta, ¿puede tener información el chavismo del PSOE? Es una pregunta, porque este cambio de conducta de la noche a la mañana, es realmente, nos deja perplejo. El PSOE se ha apodemizado por completo, se ha apodemizado, y el chavismo, claro que tiene información directa. Aquí tenemos al representante del chavismo, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Es el interlocutor inmediato y además no hay más que oír sus declaraciones. Entonces, mientras hoy hay 60.000 muertos, millones de contagiados, 100.000 empresas que han cerrado, autónomos que se están quedando en la ruina y familias que van a empezar a engrosar las filas, las colas del hambre, mientras pasa todo esto, estos están preocupados porque el sistema judicial quede totalmente politizado y quede en sus manos. Bueno, creo que Europa está alarmada, está con toda razón, porque Europa se va a endeudar para dar esos 140.000 millones a España y otros tantos a otros varios países, sobre todo del sur, tiene que endeudarse. Y claro, están viendo cuál es la respuesta que España está dando y cuáles son los pasos que está dando, porque mismo ahora ese informe que han mandado, yo diría que el informe que han mandado para poder optar a esos fondos, pues resulta que no contempla de manera seria ninguna de las acciones que Europa está mandando que se lleven a cabo. Por tanto, está en peligro la llegada de los fondos europeos, pero además lo que más me preocupa es que parece que al Partido Socialista Comunista que lleva, no les preocupa eso en absoluto porque ellos están en la implantación de un nuevo sistema. Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Vamos a contar aquí algunos datos que evidentemente evidencian que esto es un desastre. Luego volveremos otra vez al tema de la deuda, no lo vamos a acabar. El PSOE ha colocado al frente de Sainsel, que es la empresa cúmpula de Navantia, nada menos que esa empresa pública de construcción naval, sobre todo construcción militar, a Susana Hernández, enfermera de profesión muy digna, en sustitución de un ingeniero naval. Esta señora fue senadora del PSOE. También ha colocado en la Sociedad Anónima de Electrónica a un licenciado de Derecho, secretario general del PSOE de Murcia. Es decir, este escándalo es el que hace que el país vaya al desastre. Decisiones de este tipo de clientelismo. Es decir, es como si un avión, perdón la expresión, ponemos un mono a tripular un avión. Y como salvándolas y sin hacer a nadie, herir a nadie, ni sin usar sus debilidades, que nada es comparativo. Es un ejemplo gráfico de Carlos. Es que esto clama al cielo. Esto es de una gravedad que la sociedad reacciona y pone pie en pared o no sé hasta dónde vamos a llegar. Porque estamos pidiendo que la Unión Europea, pero la Unión Europea tiene muchos problemas de muchos países. Y a este le puede parar. Yo creo que el del Consejo General del Poder Judicial no se va a consentir. Pero es que hay muchos otros temas. Y esto es de una gravedad para el pueblo español tremendo, tremendo, de estas personas oportunistas, irresponsables, antipatriotas. Me faltan calificativos. Porque poner a una enfermera al frente de esta gran empresón es de una irresponsabilidad muy grande. ¿Qué puede hablar esta señora? ¿Sabrá idiomas para poder moverse por el... ¿Qué representación puede tener esa señora para hablar de un proyecto naval? Bueno, es realmente increíble, don Carlos. Pues una empresa que tiene factoría en el Ferror, en Cartagena y en Cádiz. Que mueve una plantilla inmensa dentro del sector público. Que fabrica las famosísimas fragatas para Arabia Saudí. Barcos para Australia. Que está haciendo barcos para la Marina Española. Y exporta al mundo entero por unas cantidades de millones tremendas. Y que tiene obviamente un peso específico importantísimo. Es lo que es tanto la industria naval como la industria en general. Como el peso de la economía nuestra. Ponerlo al frente, pues personas de este tipo, pues demuestra la poca importancia que desgraciadamente le da este gobierno a la economía y a la productividad de nuestro país. Haciendo ya una reflexión de carácter personal y no económico. Pues lo triste de todo esto es que para mí quien tiene la culpa no es quien la pone, sino quien la ha puesto a él. Que son los votantes que han puesto a este señor al frente del gobierno. Y que según las encuestas que van apareciendo, pues tampoco parece que... No se las crea, no se las crea. Parece que no le hace mucho daño. Y eso sí sería preocupante. Porque entonces es un problema de naturaleza social y no solo de carácter político. Y en cuanto a Europa, a Europa lo único que le interesa es, siempre lo he dicho, lo que le interesa es poder garantizar que se le va a devolver el dinero que va a prestar. Y la preocupación que tiene Europa es que con estas personas que ahora mismo se están al frente del gobierno español, no tienen garantías de que el dinero se les vaya a devolver. Y por lo tanto, si no tienen garantías de que se les vaya a devolver, posiblemente no lo presten. Don Aurelio, sobre este asunto, ¿alguna cosa o volvemos al tema económico? Bueno, el tema económico está usted con lo de Navantia, ¿no? Navantia tiene una incidencia muy importante en el empleo. Usted sabía esta noticia, ¿no? ¿Sabía esta noticia? No, ¿a quién ha puesto o no? Pero vamos, pero no nos sorprende en absoluto porque cosas más graves aún están sucediendo. Esta ha puesto a esta señora del Partido Socialista porque le está buscando interlocutores afines a Trump, ¿no? Y como hay que hacer unas fragatas para Estados Unidos, por lo mejor es poner a un comunista socialista de esos que Trump suele decir nunca estarán en Estados Unidos el socialismo ni el comunismo, ¿no? O sea, entonces pone interlocutores afines, válidos, que sean eficaces. Bueno, es que es la realidad. No les importa ya la economía. Ellos, fíjense, nos escandalizamos de que han puesto al frente de Navantia a esta señora que no tiene ni la menor idea de por dónde viene el aire. Pero es que tenemos a un ministro de Sanidad que no tiene ni la menor idea de lo que es la sanidad, que en su currículum queda cubierto con su tiempo de alcalde en un pueblo remoto de Cataluña. Y lo tenemos de ministro de Sanidad y además con una prepotencia que, no sé, que hay que recordarle que gracias a Merced también a su actividad tenemos 60.000 muertos, millones de contagios y estamos en pleno desarrollo de esta pandemia que nos vuelve a situar en esta segunda ola en los campeones del mundo de la ineficacia. Estamos en la economía. O sea, quiero decir que estamos en la economía nosotros, pero que a ellos no les importa. Ellos están en la implantación lo más rápida posible de un sistema donde la economía ya apenas tenga incidencia, donde ya el voto del ciudadano esté cautivo. Y esto puede llevarles, pues eso, lo que ellos pretenden, y yo creo que no les va a salir ni de lejos, pretenden la perpetuidad, la perpetuidad, que es la clave del voto. Los técnicos no les importa poner a una señora que sepa, o un ingeniero, que maldad, si tenemos un presidente que falsificó el doctorado, si además para ellos los conocimientos no tienen importancia, cuando estamos viendo en la educación, que ahora ya no hay que aprobar para pasar de curso. Un presidente que intentó hacer un cucherazo, porque hay que recordar en la primera elección, detrás de las famosas cortinas, que al respecto Felipe González, etc., hizo muchas muecas, y la que era entonces presidenta de la Junta de Andalucía. Es que aquí, de la ética de este señor, está todo dicho ya. Es que nada más coger la hemeroteca, no hay que añadir nada. Cojan ustedes, como dice, por su acto les conoceréis. Es decir, este señor que intentó engañar a sus compañeros, y que luego merced al tema. Pero vamos con otro tema, porque la señora Calviño se ha presentado en Brusuelas, sin los presupuestos, sin acabar, y hablando de... Y dice, vamos a recaudar 7.000 millones más. Pero, alma de Dios, ¿cómo va a recaudar usted 7.000 millones más? Si el consumo ha caído a octubre un 9%, ¿de dónde va a sacar? Dice, no, que vamos a poner impuestos de esto, impuestos de lo otro. Pero si en el momento que la economía se va pagando, aunque usted suba los impuestos, se recauda menos. Esa es una lógica absoluta. Es decir, ¿cree que Bruselas se va a tragar? Que por poner en la partida tanto de recaudación, 7.000 millones más, ¿va a aprobar los presupuestos? Es que eso no se lo cree nadie, don Carlos. No se lo cree nadie, ni un niño de tres años. No se lo cree, no se lo han creído nunca. Pero lo que subyace al final de todo esto, y es lo que yo quiero transmitir a la audiencia, es que se habla de los impuestos, de que va a haber impuestos, porque esto vamos a tener que pagarlo. O sea, que no quepa la menor duda. Y si tú no lo quitas en gasto... Es que eso es la clave. Si tú no lo quitas en gasto, lo vas a tener que conseguir vía ingresos, en este caso, de impuestos. Se está haciendo, yo creo, ahora mismo un ejercicio de hacernos creer ante la opinión pública que los impuestos los van a pagar, entre comillas, los ricos, como dicen ellos. La tasa Tobin, el plástico, esas cuestiones que dicen. El azúcar... La realidad de la realidad es que, cuando tú necesitas recaudar tantísimo, los ricos, que ellos hablan de ricos, van a ser los más pobres porque son la clase media, que es los que vamos a tener que pagar esta fiesta a la que nos están llevando. Y todo para mantener una infraestructura de gasto público que es inasumible para una economía como la española. Don Aurelio, esta situación que la imagen en economía también tiene mucho que decir, la imagen de un país serio. No tanto en el déficit, porque déficit público puede haberlo, perdón, sobre el PIB hay países muy endeudados, muy apalancados, pero son países con un potencial de crecimiento y con unas instituciones fuertes. El Fondo Monetario Internacional ha hecho un informe sobre España que es realmente aterrador. Es que las televisiones estas no lo destacan porque no conviene, pero dice, y escuchen, que es el país avanzado de la eurozona con peor dato. La caída en la zona euro será del 8,3. Para España da 12,8. Pero es que hay países como Irlanda que va a caer un 4 o Alemania que va a caer un 6. Es decir, es que hay diferenciales brutales entre algunos países. Y leí ayer que, quiero saber, que Letonia y Chipre nos van a superar en renta per cápita este año por el empobrecimiento al que nos ha llevado la pandemia y la extraordinaria mala gestión de este gobierno. No, desastrosa, incalificable, las dos cosas. No, yo quería hacer un apunte también a la señora Calviño que el otro día cuando presentaba las cuentas y decía que España el año que viene va a ser de los países de la Unión Europea que más crecimiento va a tener. Pero se le olvidaba comparar el crecimiento sobre el decrecimiento previo. Entonces, si Irlanda decrece un 4% y el año que viene sube menos de un 7% como se prevé para España, pero sube un 4 o un 5%, efectivamente, Irlanda ha subido menos, pero como también ha bajado menos, el diferencial es positivo y el nuestro sigue siendo el más negativo de la eurozona. Pero bueno, desgraciadamente se sigue mintiendo de la manera más descarada y lo vuelvo a decir. Es la misma historia con Rodríguez Zapatero, aquel famoso debate del señor Solves y hasta el momento final. Pero el viaje se está acabando, el billete de verdad, estoy convencido. No es porque tenga una información especial, el billete se está acabando por las manifestaciones que ha dicho que son muy contundentes la señora Elvira Rodríguez sobre la activación del MEDEN. Don Aurelio. No, efectivamente, en realidad ahora ya se ha recibido una cantidad que procede de una organización vinculada al MEDEN. Esos 20.000 millones que han pedido porque necesitaban unos anticipos para poder ir tapando algunos agujeros y algunas cosas inmediatas, pues ya procede de ahí. Por lo tanto, estamos a dos pasos de que el MEDEN nos empiece a controlar. Ahora, ¿qué sucede? Pues que esos 140.000 millones de que se habla ya están gastados. No, que no son 140.000, al final van a ser 70.000. Son 70.000 que, como hemos dicho aquí y es así, se quedan en 40.000 porque España es contribuyente nato también. Entonces, son unas cifras que Europa ya, yo creo que hay muchas dudas con respecto a poder dárselo a España. Alemania ya está en pie de guerra. En los países que llaman frugales, que han plantado batalla desde el primer momento en esta, y además han conseguido cláusulas en los acuerdos que les permiten bloquear esa salida de fondos, estos, vamos, en este momento están alarmados. Usted habla ahora con gente que vive en Dinamarca y han cambiado el criterio con respecto a España totalmente. O sea, España es un país que en este momento ellos consideran que está en línea. Dicen que es un país fallido. Esa pregunta retórica es más que nada una afirmación, más que una pregunta. Es un país fallido. Entonces, están en una línea de que a España darle dinero es un riesgo que Europa no debe correr. Y hay una cuestión muy importante que los televidentes debieran de conocer. Porque el gobierno puede refugiarse en que el COVID es el causante de todo este desastre, ¿no? Ya en el mes de enero las cosas iban no mal. Lo siguiente. En enero, antes del COVID, son datos, ya se habían destruido en España 240.000 empleos. El señor Rajoy dejó España con un, me parece que era un 95% de deuda sobre el PIB, aproximadamente, 95-96. El año que viene vamos a acabar con más del 130% sobre el PIB. ¿Saben ustedes el carro de millones de euros que eso supone? Que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, durante 60-70 años totalmente empantanados. Este gobierno, evidentemente, pasará a la historia como el peor gobierno de la democracia. Y debiera de, a la cometerse de responsabilidades de todo tipo, de verdad, de verdad. Es imposible que un país se pueda gestionar con personas tan incompetentes, con tanta falta de criterio. Y amarrados a la mentira, don Carlos. Esa es la realidad. Es que son datos contantes e insonantes. Y es que esto no es cuestión ideológica. No es cuestión ideológica. Esto es cuestión de decir, ¿es verdad o es mentira? Nada más. Y no, y lo que usted decía, en un momento puntual una economía puede estar endeudada, puede tener una deuda grande. Pero si tú tienes una generación de recursos, tú generas economía y eres capaz de pagar tanto la deuda como los intereses con prontitud. Incluso amortizar deuda, pues eso lo hemos hecho todos. Cuando compramos una casa, nos endeudamos, muy por encima de nuestra capacidad en ese momento de generación de recursos. Pero si tú tienes una economía saneada, un buen trabajo, puedes ir haciendo frente a los pagos y al final saldas de deuda. El problema es que nuestra economía está totalmente colapsada en estos momentos. No genera recursos suficientes y está en decadencia, está cayendo. Nosotros lo decíamos aquí. Si el señor Pedro Sánchez casi ha tenido suerte con la pandemia, entre comillas lo de suerte, porque de alguna manera está enmascarando o está ayudando. Lo que pasaba el año pasado ya. Les está ayudando a enmascarar la mala gestión económica que tenían. De hecho, si España está bajando y decreciendo más, es por la pandemia que sufren los demás, por la mala gestión de la pandemia y por la mala gestión económica que se ha hecho y que se venía haciendo desde entonces. Esa es la clave. Es que es el cúmulo de circunstancias más gestionadas que nos están llevando a esta situación tremendamente catastrófica. Un minuto, don Aurelio. Bueno, en un minuto es hacer un balance de la situación en este momento de España. Se han perdido en este periodo un millón doscientos mil empleos. Hemos subido la deuda de una manera exponencial y a una situación... Están marchándose prácticamente los inversores de España. Han cerrado cien mil empresas y van a cerrar muchas más. Caminamos hacia un déficit de un 14%, hacia un paro que puede llegar a un 30% y con un empleo juvenil que está, el paro juvenil, está en el 50 casi por ciento. Entonces, no puede haber una situación más caótica. Yo creo que no vivíamos esta situación cuando Zapatero tuvo que marchar. No, no, es mucho peor la situación. Lo que pasa es que la diferencia con respecto a Rodríguez Zapatero es que si Europa hay más conciencia, más voluntad de ayudar, porque todos los países tienen más o menos dificultad, y muchas menos que España, pero que, claro, esta actitud prepotente y responsable del señor Sánchez y de sus ministros, porque yo creo que si algunos ministros hay, yo les daba, bueno, pues marchense ustedes, limitan y darían. Pero no, no, debe ser que el coche oficial crea adición. Es decir, el coche oficial, o tener una tarjeta de crédito debe crear una dependencia brutal, como nunca lo he tenido, pues no lo sé, pero igual es eso. Y entonces hasta personas que considera unos sensatas, como puede ser la ministra de Defensa, incluso la ministra de Economía, aunque sea una burócrata, pero es una persona que sabe de números, pues no, tragan y defienden estos mensajes cuando están haciendo un flaco favor al país. Lo que tendrían que intentar, entre comillas, es una voladura controlada, una dimisión en masa, y para que este señor tenga que convocar elecciones, porque esa es la solución. Porque, repito, y no me gustaría acabar sin dar esperanzas, esto tiene muchísimas, muchísimas, yo el otro día estaba hablando con una empresa de logística, y estaba casi recuperando, claro, con tráfico extranjero de exportación. Las empresas españolas son exportadoras, las medianas, no las pequeñas, son exportadoras. Claro que hay salida a la crisis, por supuesto que sí, por supuesto que sí, hay que tener esperanzas y no deprimirse, a pesar de que parece que el gobierno lo que quiere con los encerramientos es deprimir a la sociedad, hacerla temerosa, crear pánico. Esa es la auténtica realidad, que no es una realidad médica, es una realidad sociológica, un experimento que vaya usted donde ha sido programado. Nos despedimos, don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Gracias. Don Aurelio, muchísimas gracias. Paz y bien, amigos. Paz y bien, amigos. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca, esencia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos, 942-229-600.